El equipo de Santos con Caio, con Edgar Maez, con Alexandre, con Caico Se la lleva el mago que mete el centro de Zurda Delgadito que nos llega y miren la suerte, en este caso el rechazo Muy pero muy deficiente del defensor del Santos Y la definición notable, a los 9 minutos De Centeno que fusila de Zurda a Seti El ex golero del San Pablo, campeón de todos Ahora en el Santos Y a los 9 minutos el equipo de Avellaneda Comenzaba a ganar su partido y daba la sensación de que era mucho más Que el equipo de Valdemeyer-Luxemburgo El centro Donde tampoco llega Delgado cuando la bajaba de cabeza Villayonga y se lo perdía Después una buena para la gente del Santos Y una buena de Nacho descolgando con la mano izquierda No llegaba Martín Villayonga, tampoco por detrás Michelini se lo perdía En el in y de vuelta, Nacho contenía por arriba sacándole al corno Cuando la pelota se metía El mago que hace la pausa Mete el pase preciso para Delgado que la saca de Zurda Da la mano Da la sensación De que sí, el tiro de Nacho Zetti Que corta esa racha increíble A los 36 minutos cuando Jorge Nieves le daba la posibilidad de penal La expulsión En el minuto 41 de Cayo por esa patada innecesaria en el medio campo 20.000 pesos de recaudación Bastante poco público para ver a la Academia Es lógico River ya le sacó 7 puntos de ventaja en esta Supercopa En el grupo 3 Se viene el centro de la izquierda La cabeza Hermosa La definición de parte de Villayonga Perfecto, el cabezazo cruzado Para poner las cosas 2 por 0 En inglés Babington que sonreía Y había tiempo para más Entre McAllister la bajada Brusco que saca el derechazo impresionante Que pega en la cara externa de la red En esta rechaza mal Sebastián Brusco El rebote Y muy bien de cabeza Baez Que ya se había perdido uno en la primera etapa El tiro perfecto de Caico No llegaba Alexandre Pero sí Baez para definir Faltaban solamente 3 minutos para el final Minuto 42 La escapada por la izquierda El centro preciso Ari Nelson Que le empuja Le voy a explicar la bronca Que había en ese estadio En ese momento Nacho no lo puede creer El hincha de Racing No lo puede creer La última Pide en penal Por esa supuesta mano Cuando atacaba el Mago Final Y la bronca de los protagonistas Cuando vienen las cosas